¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en bolsa ¿Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mal? Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora estás llorando y grito en un gran pardón No intentes hacer que tus amigos vayan a llorar A llorar Ayo, yo estaba en la cama No estaba en los clubes, no estaba en mi J.O. Hasta que me dijeron que eres un feo épico So don't tell your guys and I'm still your bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a badder bitch And you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen The Queen Gracias.